Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Yohanan, del apóstol Juan. Estamos estudiando verso por verso en el capítulo número 4 de esta carta que ha sido muy interesante. Es una de las cartas, considero, de las más importantes del estudio del Brit Hadashah por la relevancia del autor. Y, pues, por las verdades de las que nos habla Juan, que van muy de la mano de las enseñanzas que dio en el Evangelio que también ya estudiamos. Estudiamos el Evangelio de Juan verso por verso. Entonces, bueno, quisiera retomar desde el verso 1 del capítulo 4, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Pues ha ido desarrollando este tema el apóstol, nos ha ido dando ciertas advertencias, palabra fuerte también, acerca de los falsos maestros, de los antimesías, de las apostasías que vendrían. Juan, desde el mismo tiempo que se escribió esta carta, por ahí del finales del primer siglo quizás, pues que son aplicables para nuestros días. Pero, Juan, algo que me gusta mucho de este apóstol es que es muy práctico y que es muy concreto. Que no se olvida de las bases, no se olvida, pues, de lo que es más importante a veces en la vida. Y decíamos que esta carta nos iba a ayudar a construir relaciones, tanto nuestra relación con Dios, como nuestras relaciones con las personas. A construir relaciones verdaderas, a construir relaciones que trasciendan. Hoy en día nuestra sociedad padece porque vivimos en un mundo muy superficial, en un mundo en el que, pues, es muy pasajero todo. Ahora hasta los matrimonios son pasajeros. Se están casando y la gente ya está casi, casi apostando. ¿Cuánto tiempo van a durar? Porque, pues, ya saben que a ratito se van a volver a separar y van a estar otra vez como empezaron. Bueno, en los trabajos es lo mismo, ¿no? Antes la gente duraba 20, no sé, 25 años, se jubilaba en un trabajo. Hoy en día una persona de menos de 30 años ha tenido más de 18, 20 trabajos. Porque hoy las cosas son poco duraderas, ¿no? Incluso las que puedan ser muy caras, los celulares, por ejemplo. ¿Quién tiene su mismo celular de hace 3 años? A ver, la verdad, sin pena, sin pena. Ay, bueno, pues aquí son muy aplicados. ¿De seguro desde hace 3 años? ¿Desde el 2010 lo tenían? El mismo. No, pero, o sea, el mismo que digas, hace 3 años lo compré y no he vuelto a cambiar. Órale, bueno, pues, está bien. Porque de verdad que hoy está comprobado que sí, que ya vivimos en una sociedad de que todo es desechable. De que ya todo dura poco y está, más bien está como que creado para que dure también, pues, poco. Para que lo cambies. Pero además la gente también lo busca hacer, ¿eh? O sea, es algo que normal ya. Pero esta carta te dice, oye, ¿sabes qué? Las relaciones son para siempre. Busca mantener una relación que dure toda la vida. Pues la única que puede durar toda nuestra vida, ¿cuál es? Pues la nuestra con nuestro padre y con su hijo Yeshua. Eso es para siempre. Pero bueno, las otras relaciones también son importantes. Vamos a retomar el verso 1 del capítulo 4. Dice, amados. Recuerden esta palabra que utiliza de manera repetitiva el apóstol Juan. Diciendo, amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, va a haber gente que iba a proclamar que andaba en la verdad y que conocía a Dios y que conocía a Yeshua, que andaba en sus mandamientos, que andaba en ese amor, pero pues iba a ser un falso profeta. Entonces, la semana pasada vimos cómo identificar a estos falsos profetas. Dice el verso 2. Dice, En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dicemos que esta carta referente a estos versículos eran acerca de este movimiento de los llamados gnósticos. Una filosofía que empezó a surgir a finales del primer siglo, en el que se hacía un énfasis por el conocimiento, por la exaltación del aprendizaje y del estar todo el tiempo estudiando y conociendo. Que llegó un punto en que se hizo una secta, por verlo de alguna manera así, se camuflajeaban con verdaderos creyentes en la escritura, que tenían sus propios maestros que decían que ya habían descubierto casi casi el hilo negro de las verdades. Llegaron al punto de decir, no, pues es que el Mesías no podía venir en la carne. El Mesías era un espíritu, era un ente, era algo así como inmaterial, que solo apareció momentáneamente como si fuera una figura, como si fuera un espíritu, como si fuera algo, pero incorpóreo, para revelarnos misterios, para revelarnos verdades. Y todos, solo los que se metan de lleno a eso, lo van a poder identificar. Bueno, este grupo pues rechazaba las tradiciones, las autoridades judías. Parte de esta escritura, parte de esta carta, se considera que Yohanan, pues está advirtiendo acerca de este tipo de personas, que les decía que no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy también hay gente que se mete y se mete y mete y hace un énfasis en el conocimiento de la escritura y de los misterios y de las revelaciones, y se olvida a veces de ciertas prioridades. Fíjense lo que dice Deuteronomio 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen al eterno nuestro Dios, fíjate, las cosas secretas pertenecen al eterno nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, como que no te preocupes tanto por lo que no sabes, preocúpate por lo que ya sabes. Y las bases, lo que es el fundamento, eso es inamovible, y eso es lo más importante, porque si dejamos el fundamento y queremos empezar a construir sobre algo, imagínense, querer hacer un edificio y empezar, voy a empezar desde el piso 12, ¿no? ¿Qué confianza hay sobre eso? ¿Qué riesgoso sería en un momento de decir, bueno, pues órale, yo me meto al proyecto, yo también empiezo a construir sobre esto, cuando nos olvidamos de lo primero? Entonces, Yohanan, no se olvida de esta base, en el verso 7 nos dice, primera de Juan, capítulo 4, verso 7, dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es un producto natural, es el resultado, es una consecuencia de haber conocido a Dios, el amar a otros de esa misma manera. Y da la razón, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Antes de buscar conocer más, como era lo que estaba sucediendo, pues ya desde la época de Yohanan, y hoy todavía, el énfasis que hay, como haces en el estudio de la Torah, es meterte tanto y tanto y tanto y tanto y conocer tanto que te olvides de esto. Antes de buscar conocer más, primero busca amar más, a ver si en la medida que conoces se va ensanchando, porque el conocimiento no es el fin, el conocimiento es el medio para alcanzar a alguien nada más, pero es para lo único que te sirve. El conocimiento que adquirimos cuando venimos a estudiar aquí la palabra, cuando ponemos un estudio, cuando leemos algún libro, el conocimiento que adquirimos es como la red, la red del pescador. ¿Para qué le sirve la red a los pescadores? Nada más para atrapar el pez y ya. Pero ya no tiene otra utilidad, ya no le sirve de nada. Lo que vale es el pez en sí, eso es lo importante. Entonces no importa de qué tipo sea la red o las características, lo que más importa es que sirva para atrapar a los peces. A eso somos llamados. Entonces, Yeshua no, primero llamó a sus discípulos, a estos apóstoles, y sabiendo que no eran hombres de una gran regresa cultural o de un gran conocimiento, los escogió porque vio su corazón, porque vio la disposición que tenían de aprender y no olvidar de dónde habían salido. Los fue a buscar en un lugar sencillo, en un lugar en donde estaban trabajando, en un lugar donde su corazón estaba listo. Entonces, eso es lo que dice aquí Yohanan, que no se nos debe de olvidar. Que Dios es amor. Dice, amémonos unos a otros. Entonces, antes de hacer tanto énfasis en conocer, debemos de amar proporcionalmente. Y, pues bueno, creo que la lectura por excelencia de esto es 1 Corintios capítulo 13, que le llaman el himno del amor. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pues uno de los hombres, si no es que el más preparado, el hombre con mayor conocimiento, o de los que tenían más conocimiento en ese momento, dice aquí, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, no soy nada, dice, soy un cero, multiplicado por cero, un cero a la izquierda, no valgo nada, no sirve de nada lo que haga en la vida. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada soy. Puedo luchar por la mejor causa, pero si no lo hago en amor, si no tengo ese amor que procede de Dios, no importa. Dice aquí, Ya todas las profecías, todos los misterios, algún día ya eso va a terminar, eso va a pasar, eso va a ser irrelevante en un futuro. Pero dice aquí, Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, más ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ahora sí que el amor mata conocimiento. Y esa es la tragedia más grande que le pueda suceder a un ser humano. No conocer a Dios. Y sale gente que dice, ay, nunca he conocido a Israel, o nunca he conocido a Europa, nunca he conocido a tal, bueno, nunca he conocido el amor de mi vida. No te preocupes, mientras conozcas a Dios, ese es el amor de tu vida, y eso es lo más importante que debes de conocer. Subiendo aquí a la carta de Juan, él establece muy claro, dice, El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amo. Me gusta mucho este dicho que dice, nadie puede dar lo que no tiene. No le pidas a alguien que dé algo que no tiene la capacidad de dar. No le pidas a alguien que ame si no ha conocido a Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Preséntale a Dios. Preséntale al Dios de amor, al Dios que está en la palabra, y no al Dios que él imagina. Hay gente que vive de esa manera, por una simple y sencilla razón. No cree en Dios, es ateo, no conoce a Dios. No le presentaron al único Dios verdadero, no le presentaron al Dios de la palabra. Y la imagen que tiene de Dios es, uff, de que Dios está enojado, de que Dios está irado, de que la vida es injusta, de que Dios es injusto. Y entonces solamente es una manera de vivir conforme a lo que esa persona vive y conoce. Pero el momento que conocemos a Dios, dice aquí, la reacción natural es amar. Y vamos a ver cómo se aplica ese amor. Porque, pues si Dios dice que hay que amar, y si Dios dice que es amor, como en todas las cosas buenas, Él es el que pone el ejemplo. Si Dios nos dice que hay que perdonar, Él es el primero que perdona. Si Dios dice que hay que dar, Él es el primero que da. Entonces dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Así de poderoso es el amor de Dios. En lugar de ponernos ahí un poema de filosofía, y de cartitas, y de miras, y de besos, y abarazos. ¿Sabes qué? ¿Quieres ver cuánto te amo? Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos nosotros. Prefirió que su Hijo, siendo santo, siendo justo, siendo perfecto, siendo sin mancha, sin pecado, siendo totalmente inocente, ocupara tu lugar y mi lugar, nada más para que tú supieras cuánto nos ama. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? Pues mira la cruz, y ahí puedes ver la señal más clara del amor. Pues bueno, aquellos que son padres, podrán darse cuenta que no hay muestra más grande de amor que uno dé la vida, pues de sus hijos, que uno esté dispuesto a sacrificar a sus hijos. Cualquiera quizás estaría dispuesto a morir por uno, pero el dar a un hijo es todavía una cosa más grande. Entonces dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Entonces el amor se ve, el amor se siente, el amor es algo que tú puedes palpar, pero el verdadero amor se nota y permanece, y el sacrificio de Yeshua ha permanecido. Dice el verso 10, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se acuerdan? La palabra propiciación, tiene que ver con la palabra capará, que significa cubrir. Esta palabra propiciación es la misma, similar a la que se usaba, con la tapa que cubría precisamente el arca de la alianza, el arca del pacto, el propiciatorio. Se llama propiciatorio porque cubría las tablas de la Torá, la vara de Aarón, el maná, que estaba siendo vista por los querubines, pero esa tapa lo impedía, y sobre esa tapa, por llamarlo de alguna manera, ese propiciatorio, se derramaba la sangre una vez al año, en el día de Yom Kippur, la sangre de este chivo, y se confesaban los pecados, y Dios perdonaba los pecados. Entonces eso cubría. Ahora dice aquí, Dios envió a su Hijo en propiciación, esa cubierta, digamos que es reemplazada por la vida del Mesías. Yeshua es ese propiciatorio, esa propiciación por nuestros pecados, Él es el que nos cubre, el que impide que la ira de Dios sea derramada sobre nosotros. Los querubines eran como dos testigos, de acuerdo a la Torá, dice que por testigo de dos o tres, de cierto morirá aquel que transgrediera, que se hiciera credor, algún pecado de muerte. Entonces, bueno, pues esos dos querubines estaban permanente viendo a ver si cumplieron o no el pueblo de la Torá, pero al ver la sangre decían, bueno, pues alguien ya lo tapó, alguien ya lo cubrió, son inocentes un año más. Pues bueno, aquí Yeshua viene y derrama su propia sangre en ese lugar para que nosotros fuéramos cubiertos y perdonados. Dice el verso 11, amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. ¿Ustedes creen que es mucho pedir? Dice Juan, oye, o sea, si Dios ya te amó así, pues ámense unos a otros. O sea, como que Dios dice, no es demasiado pedirnos. ¿Es difícil amar al prójimo? Sí, pero no es imposible. No es imposible y cada día es una oportunidad de perfeccionarnos en ese amor. Y la mejor manera de perfeccionarnos no es por nuestras propias fuerzas, sino recordar lo mucho que Dios nos ha perdonado, lo mucho que Dios nos ha amado. Yeshua contó una parábola en este mismo espíritu, en este mismo, con esta misma aplicación. La parábola de los dos deudores. Uno debió una cantidad estratosférica al rey y va a este hombre y le pide perdón y le dice perdóname, perdóname, perdóname. Y el rey lo perdona y le dice está bien, me moviste a misericordia, te perdono. Y después le cuentan al rey que este hombre se encontró a otro que le debía prácticamente nada y que lo empezaba a oprimir y que lo metió a la cárcel porque no quiso perdonar la deuda y entonces lo manda a llamar y le dice oye, pues que no te perdonemos perdoné toda esta grande deuda. ¿Qué no debías de hacer lo mismo? ¿Sacaron la consecuencia natural después de todo lo que te perdoné no era perdonarlo también? Pues Dios nos dice igual, oye, después de todo lo que te he amado ¿qué será mucho pedirte que tú ames a esa persona? A veces no nos motiva a amar, a veces es pesado amar, a veces es cansado. Pero Dios nos da una motivación más grande que nuestro propio carne, que nuestro propio deseo y es piensa lo mucho que te ha amado Dios. Y en la medida que tú conoces el amor de Dios es más fácil amar a los demás, ser paciente con los demás, ser benigno con los demás, ser sufrido con los demás, ser misericordioso con los demás. Y esa es la práctica, esta es la vida de la Escritura. Así, dice, si Dios nos ha amado, pues también nosotros debemos amarnos. Tan, tan. Verso 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Que ni siquiera, a pesar de que no hemos visto a Dios, somos capaces de amarle. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, bueno, aunque no le veamos, en el momento que nos amamos unos a otros, es una forma en la que Dios se hace visible. Bueno, efectivamente, nadie ha visto a Dios. Pablo también escribió a Timoteo que Dios es invisible, ¿no? El único Dios invisible que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, al cual ninguno ha visto ni puede ver. Yeshua es el que nos muestra cómo es el Padre, el que nos hace ver cómo es Él. Y vaya a la manera en la que nos mostró cómo es el Padre. Hay gente que a veces se aleja de Dios porque se decepcionó de alguien, pues del pastor o del rabino o del sacerdote o de alguien. Lo que Dios nos dice, no pongas tus ojos en Él, pon tus ojos en el Eterno y Él no te va a decepcionar y ese amor no te va a fallar. Y la manera en la que Dios se hace visible siendo Él invisible es cuando nos amamos unos a otros. Se puede percibir el amor, se puede sentir el amor. Así como hay lugares a los que llegas y dices, aquí no está Dios. No sé si les ha pasado que dices, bueno, aquí se siente que no está Dios pero para nada, o sea, como que aquí hay un ambiente en el que yo creo que Dios no está. Pues así podemos generar nosotros mismos un ambiente, una sensación, por decirlo así, de que Dios está presente. Dios siempre está presente, por supuesto, sabemos que Él es omnipresente. ¿En qué consiste esto? En la manera en la que nos amamos. Y es más fácil cuando estamos todos de acuerdo, cuando estamos reunidos, aquellos, pues que hemos entendido el amor de Dios. Dice el verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado su Espíritu. En esto conocemos, esa es la manera. Hay como un sello que pone Dios en los creyentes que es el de su Espíritu. Así como hay alimentos que nos fijamos, hay que ver si tiene el sellito kosher o que si tiene el sello de tal o que si no contiene esto. Bueno, dice Dios puso un sello en la vida de aquellos que se han dejado marcar en su vida. ¿Y ese sello cuál es? Es el sello del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la obra más grande que puede producir el Espíritu en nosotros? ¿Cuál consideran que es? Pues los frutos del Espíritu. Porque la obediencia es parte importante del amor. El conocimiento es importante y la obediencia, el Espíritu te lleva a obedecer. Pero puedes obedecer sin amor. Puedes obedecer sin tener los frutos. ¿Sabías? Bueno, si no pongan simplemente atención en los evangelios, pues bueno, ellos guardaban y Yeshua decía pues ustedes diérmanle la mente al aneldo y al comino, pero se olvidan de lo más importante, la misericordia, la justicia y la fe, o sea, la compasión por las personas. Pues si estás guardando, pues sí, pero lo estás haciendo en amor, pues no, no lo estás haciendo en amor. Pues a veces la línea es muy sutil, sobre todo cuando ya tienes tiempo en la palabra y decir, ay, pues yo ya estoy guardando, ahora sí me estoy aplicando, ahora sí ya estoy más cerca de Dios. Pero si te olvidas del amor, pues sabes qué, de nada nos va a servir. Tenemos que examinar en este momento nuestro interior, nuestro corazón, la intención con la que hacemos las cosas, la intención con la que decimos las palabras que salen de nuestra boca, la intención que a veces tenemos en nuestro pensamiento, a veces vemos algo y lo juzgamos en nuestro pensamiento, estamos juzgando algo o alguien y ese pensamiento, ese juzgar puede tornarse o hacia el amor o hacia más bien hacia el juicio y la condenación. Dice aquí, en esto conocemos que permanecemos en él y en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. O sea, si somos testigos del amor que nos ha dado Dios, ¿cómo? En que envió a su Hijo, no fue un amor contado, no se lo platicaron, dice Johanan. Yo vi que Dios envió a su Hijo al Salvador, Salvador de todo el mundo. Fue real lo que hizo Dios y es la manifestación más grande que puede hacer el Padre por nosotros. Dice, todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Fíjense lo que dice el verso 16. Este es uno de los versículos más importantes de toda la Escritura y no sé si lo habían visto así, pero dice aquí, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esta es la más hermosa declaración que una persona puede decir, que puede hacer. Si tú eres capaz de decir, ¿sabes qué? Yo he conocido y creído el amor que Dios tiene para mí. Ya estás del otro lado. Porque si tú llegas a confesar esto en tu corazón, en tu boca, llegas a vivir conforme a esto, dice en Romanos capítulo ocho, que no va a haber nada que nos pueda separar del amor del Mesías. Y esta es la respuesta más importante a muchas preguntas que puedan sobrellevarnos o que puedan tomar nuestra vida a veces en los problemas, en las dudas, en las persecuciones, en las tribulaciones. Esa es la respuesta a las preguntas que a veces te hace la gente. Bueno, ¿y por qué vas todos los sábados? ¿O por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo leyendo? O sea, ¿por qué es necesario? ¿A quién te lo pide? ¿O lo tienes que hacer? No, no lo tengo que hacer. ¿Sabes por qué lo hago? Porque he conocido y creído el amor que Dios tiene para mí. Y esa es la fuerza más grande que hay. Es una fuerza y es algo que el mundo todavía no conoce. Pero si tú eres capaz de decir, dice aquí Johanna, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para conocer. Ese es el conocimiento más excelso que puedes tener en tu vida. conocer el amor de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo conozco cómo es el amor de Dios. Yo sé que él es real, yo sé que aunque la gente me diga que no, yo sé que aunque vea evidencias de que la Biblia no es la palabra del Dios, aunque haya gente que cada vez que sea más atea, aunque haya más guerra en el mundo, aunque haya más pobreza, aunque yo me esté muriendo, aunque me pasen las tragedias que me pasen, yo sé que el amor de Dios existe. Yo conozco el amor con el que Dios me ha amado y no hay otro amor como él. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 35. Dice aquí, Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Si nos aconteciera este tipo de cosas, ¿creen que pudiéramos seguir firmes en nuestra relación con el Eterno? ¿Qué creen que nos pueda separar de Dios? Que venga una tribulación así impresionante que diga, ¿sabes qué, Dios? Ya perdónamos, ya no creo en ti, o sea, que apostate desde ahí. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esta es una cita del Salmo 44, de habla, pues, de las persecuciones que siempre ha tenido el pueblo de Israel, que año tras año, generación tras generación, siglo tras siglo, milenio tras milenio, siempre hay, ¿no?, un antisemitismo impresionante. Pero se han mantenido firmes y firmes y firmes y llega un momento que dicen, bueno, pues, ¿qué les hace? ¿Qué les hace agarrarse de Dios? ¿Qué les hace que a pesar de que los estén torturando y matando, no nieguen al Eterno? ¿Por qué? ¿Por qué siguen amarrados a Él? Por el amor con el que Dios los ha tenido, porque han conocido el amor de Dios. Dice el verso 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que, ¿qué? Que nos amó. Su amor es más grande que cualquier aflicción y tribulación. Por lo cual, estoy seguro, dice aquí el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ya para acabarla de resumir, nos podrá separar del amor de Dios, que es, en el Mesías Yeshua, Adón nuestro. Dice, ¿sabes qué? Dice Pablo, ya, o sea, no importa, no sé qué vayan a inventar el día de mañana, no va a haber nada que nos pueda separar del amor de Dios. Dios jamás me va a dejar de amar. Y si tú estás completamente seguro del amor que Dios tiene para ti, nunca va a caer tu autoestima, nunca va a caer tu concepto de ti, nunca te vas a desvalorar, nunca te vas a desmoralizar, aunque la gente se burle, te rechace, aunque te pase lo que te pase, es decir, ¿sabes qué? Yo tengo el amor de Dios en mi vida y es el suficiente. Así que dice, otra vez, aquí el verso 16 de 1 Juan 4, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Yo creo que esta es nuestra misión. Antes de llegarle ahí con el apocalipsis y que con los jinetes y que los 144 mil, es decirle, oye, mira, hay un Dios que tú no conoces, pero quiero decirte que te ama como nada en el universo y que de acuerdo a la Biblia dice que pase lo que pase, nunca te va a dejar de amar. El anhelo de crearte a ti es que un día tú le conocieras. Ese es el propósito por el que Dios te hizo, para que tú un día le glorifiques y creas en Él y conozcas del amor que tiene para ti. dice ahí mismo dice ahí mismo el verso 16 Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Es como dos imanes que se están atrayendo y no se pueden separar. Si tú permaneces en Él, Él va a permanecer en ti y en ese amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues viene un día de juicio, viene un día en el que se van a sentar el juez de toda la tierra, van a ser abiertos los libros y todos vamos a pasar por ahí. El momento de la verdad, el día final. Pero dice aquí que en eso se ha perfeccionado, en eso ha madurado el amor, en eso hemos entendido verdaderamente la palabra. ¿Cuál? Para que tengamos esa confianza, para que el día del juicio sepamos que por ese amor con el que Dios nos ha amado, y ha enviado a su Hijo, nosotros saldremos liberados, saldremos libres de ese juicio, saldremos perdonados, podemos confiar en Él, podemos confiar en su amor. Dice, pues como Él es, como es el Mesías, así nosotros somos, y no quiere decir que seamos perfectos, sino así como es el Mesías, así Él nos ve, así ese día Él nos va a ver a nosotros. Dice, ah, no hay ninguna mancha en ti, no hay ningún pecado, adelante, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, tenemos temor en nuestro corazón, pues entonces quiere decir que todavía dudamos del amor, todavía no estamos muy seguros, ¿no? como cuando tú estás seguro que alguien te ama, sabes que te va a amar como eres. Si hay amor, entonces no nos castigará el Señor. Yo creo que sí, que Dios nos disciplina y nos corrige, pero como juicio, Dios nos va a perdonar, ese es el perdón. Dios continuamente nos disciplina y nos corrige, y cuando hacemos algo mal, nos castiga, como una muestra más de su propio amor. ¿Sabes qué? Porque te amo, te corrijo, porque te amo, te disciplino, porque te amo, te castigo. Es una manera también de llevarnos al arrepentimiento y que, bueno, no nos alejemos de él. Así es, más bien lo que debe decir es que Dios no va a ser injusto. Y bueno, dice el verso 18 que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Les decía que por eso está mal el noviazgo, porque, pues a veces se finge ser alguien que no eres. Y cuando ya llega la realidad que es el matrimonio, pues vienen las dudas, decir, ay, sí me amará como soy, nunca le había dicho, pues que la verdad es que no era de esta manera, y la verdad es que no soy millonario, y la verdad es que no tengo ni trabajo, la verdad es que no tengo los ojos azules, traigo pupilentes. Pues ya se desmascaras. Pero cuando tú sabes que eres honesto, que eres sincero, la persona te va a amar así como eres. Es decir, podemos ir delante de Dios y ser como somos, y si él nos ama, nos va a amar tal y como somos. Lo que va a buscar es perfeccionarnos, por supuesto, pero no tenemos que ser alguien que no somos, porque si no, todo el tiempo vamos a vivir ahí como que con el miedo de que, híjole, es que si no hago esto me va a fallar, me va a dejar. Y también a veces es un poquito una relación inmadura, ¿no? En el ámbito humano, ¿no? Que cuando alguien falla dice, no, pues es que si me equivoco ya me va a dejar, ¿no? Ya me van a correr. Bueno, o sea, en el trabajo sí, porque no hay tanto amor, pero el perfecto amor es capaz de soportarlo, pero el perfecto amor es capaz de ir más allá, decir, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, te equivocaste, o si eres de esta manera, efectivamente, pero, bueno, pues te amo y no tengas temor, no te voy a dejar de amar por ser como eres. Al contrario, ¿no? Lo que busca el amor es perfeccionarnos, es llevarnos a la madurez y cuando tú amas a alguien, que es la contraparte, buscas crecer y ser mejor para esa persona. No te vas a quedar como eres. Ah, bueno, perfecto, como me amas así como soy, bueno, pues entonces ya no hago nada para cambiar. Al contrario, la contraparte es por cuanto me amas de esta manera, por cuanto me amas como soy, quiero ser como tú quieres que yo sea, como yo quisiera ser también algún día, ¿no? Como el Eterno quisiera que seamos. Dice el verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay algunas traducciones que dicen nosotros amamos porque Él nos amó primero. Bueno, yo creo aquí que es pues que Dios siempre toma la iniciativa, que Dios siempre es el que da el primer paso. Dicen, si nosotros la amamos es porque Él nos amó y simplemente un día descubrimos ese amor. Nadie puede decir, no, pues yo llamaba al Señor desde chiquito, yo ya traía en mi corazón ese amor. Dicen, no, tú le amas porque Él te amó a ti. Nada más, no hay otra razón. Dicen, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, la deducción lógica es, oye, si no puedes amar a tu hermano que ves, al prójimo que ves, pues ¿cómo me dices que vas a amar a Dios que no ves? Es lógico, es obvio, por inferencia lógica, decir, oye, pues si no eres capaz de amar a aquellos que estás viendo, ahora que tengas un gran amor por alguien que ni siquiera has visto, es todavía más difícil de considerar. Y dice aquí, ¿no? Que ese es el resumen de la Torah. Este es el mandamiento. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Dices, ok, tienes mucho amor por Dios, perfecto, ama también a tu hermano. Porque ese es el resumen de la Torah. En eso se cumple la Torah. El cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el cumplimiento de la Torah. No importa lo que guardes, no importa lo que digas que te estás aplicando en los mandamientos. Si no hay amor, no lo estás guardando como debería de ser. No importa lo que digas. No importa lo que digas. Gracias.